Se trata una historia de amor tortuosa y macabra entre una sencilla muchacha alemana y un megalómano que escribió una de las páginas más sangrientas de la historia contemporánea y que culminó con una dramática luna de miel sin retorno. Nuestra historia de hoy es de Eva Anna Paula Braun Kronberger, más conocida como Eva Braun. La madrugada del 6 de febrero de 1912 en Múnich, Alemania, a las 2.32 aproximadamente, llega al mundo la segunda hija de los Braun en el seno de una familia de clase media. Su padre, Friedrich Braun, Fritz, como lo llamaban sus amigos, era profesor de escuela secundaria y su madre, Francisca Kronberger, Fanny, como era conocida, era una costurera. Había que ponerle un nombre a la nueva integrante de la familia. Su padre escogió Eva, símbolo de lo eternamente femenino. Su madre escogió para la pequeña Eva, Anna Paula. Daba igual, porque solo el primero de sus nombres la identificaría para siempre. Eva era la segunda de tres hijas, después de Ilse y antes de Gretel. Toda la familia Braun era católica y gozaba de una vida relativamente estable y cómoda. Solían llamarla Effie, que es el diminutivo de Eva, porque los alemanes pronuncian EFA. Tenía unos mofletes colorados y sonrisa que resonaba por toda la casa. Era una niña revoltosa que siempre estaba distraída y casi nunca estudiaba. Solo le gustaba hacer deporte. En eso era la mejor. Por lo demás, era perezosa y aprobaba gracias a su inteligencia. Eva era rubia como su madre. Sus ojos eran de un color azul claro y su rostro mostraba rasgos delicados y bien definidos, con pómulos altos y labios finos. De estatura media, aproximadamente un metro sesenta y cinco de altura. Con una figura delgada y esbelta. En cuanto a su apariencia, Eva Braun era conocida por su elegancia y su gusto por la moda. Se vestía con ropas modernas y refinadas, siguiendo las tendencias de la época, y era especialmente aficionada a los vestidos de corte clásico y a los conjuntos bien coordinados. Aunque su belleza era destacada por muchos, Eva Braun no era considerada una femme fatal en el sentido tradicional. Más bien, su encanto residía en su apariencia pulida y su aire de sofisticación. Asistió a la escuela primaria y luego al Liceo Notre Dame, un convento de Ursulinas en Múnich. No era una estudiante excepcional, pero se destacaba en gimnasia, natación y patinaje sobre hielo. También mostraba un gran interés por la fotografía, la música, la moda y el cine. Entre sus pasiones también se encontraban los animales. Tenía un profundo amor por sus dos perros terrier escocés, llamados Negus y Stassi. Cuando era niña, tenía un gato que se llamaba Rezl. Rezl, su pequeño gato, servía de príncipe encantado cuando jugaba con sus hermanas. En 1929, a los 17 años, Eva consiguió un trabajo como asistente en el estudio de Heinrich Hoffmann, el fotógrafo personal de Adolf Hitler. El 3 de octubre de ese mismo año, durante una visita de Hitler al estudio, se produjo el encuentro que cambiaría su vida para siempre. La joven Eva quedó fascinada por el carisma y la energía del líder del partido nazi, quien era 23 años mayor que ella. Eva llevaba algo más de tres semanas trabajando en el estudio de Hoffmann cuando conoció a Hitler. Contó a su hermana Ilse la historia de ese encuentro con estas palabras. Después de cerrar, me quedé en la tienda para ordenar unos papeles y subí a una escalera de mano porque el archivador estaba arriba de un armario. Entonces entró el señor Hoffmann, y con él un señor con un bigote ridículo y un abrigo estilo inglés de color claro. Llevaba en la mano un sombrero. Ambos se sentaron en la otra esquina de la habitación frente a mí. Yo miré de reojo sin girarme y noté que el hombre me estaba mirando las piernas. El día anterior había acortado el vestido y me sentía incómoda porque no sabía si había hecho bien el dobladillo. Ya sabes que no me gusta pedirle ayuda a mamá. Bajé de la escalera y el señor Hoffmann nos presentó, señor Wolf, nuestra aplicada señorita Eva, y luego me dijo, sea amable y tráenos cerveza y pastel de hígado del bar de la esquina, por favor. Yo estaba muerta de hambre, así que devoré mi pastel de hígado y bebí por compromiso unos sorbos de cerveza. El hombre no paraba de decirme piropos si hablamos de música y de una obra que se estaba representando en aquel entonces en el Teatro Nacional. Entretanto, él no paraba de mirarme. Luego ya era tarde y quise marcharme. Él se ofreció a llevarme a casa en su Mercedes-Benz, pero yo rehusé. Imagínate la cara que hubiese puesto papá. Antes de salir, el señor Hoffmann me llevó a una esquina y me preguntó, ¿no has adivinado quién es ese señor Wolf? ¿No miras nunca nuestras fotografías? Yo, algo aturdida, le respondí que no. Es Hitler, nuestro Adolf Hitler. Ah, le dije. Eva fue contratada como contable, pero, como la empresa era pequeña, Eva hacía un poco de todo. Despachaba en la tienda, aprendió a manejar la cámara de fotos y ayudaba en el laboratorio al revelado de las fotografías. Incluso, posaba como modelo publicitaria para Hoffmann. Por fin había encontrado un trabajo que le gustaba. Ya que Hitler se veía obligado a viajar constantemente por su trabajo, no le quedaba tiempo para visitar el estudio de Hoffmann. Pero siempre que volvía a Múnich, preguntaba por la pequeña Eva. La encontraba divertida. Si la encontraba en la tienda, se inclinaba y le besaba la mano como un caballero. Le echaba piropos, le traía flores y, en ocasiones, bombones. Esto la ponía por las nubes. Acababa de salir de un convento de monjas y ahora estaba siendo cortejada por uno de los hombres más famosos de la época. Eva guardó devotamente en su diario la primera orquídea amarilla que le regaló Hitler, así como una fotografía en la que aparece él con su uniforme pardo de la C.C.A. Su vida estuvo completamente influenciada por su relación con Adolf Hitler. Eva era devota y leal hacia él y estaba dispuesta a hacer cualquier cosa. A pesar de eso, también experimentaba inseguridades, ya que dependía mucho emocionalmente de él. Según familiares y personas que la conocían, decían que era una chica depresiva. Eva siempre tuvo que disimular esa depresión con deportes, con ropa, porque necesitaba distraerse de sus penas. La relación entre Eva y Hitler se desarrolló gradualmente. Al principio, ella era solo una admiradora más entre las muchas que lo rodeaban. Sin embargo, con el tiempo, se fue convirtiendo en su confidente y amante. Esta relación se mantuvo en secreto durante muchos años, ya que Hitler no quería que el público supiera que tenía una amante, especialmente una tan joven. La familia de Eva Braun no estaba nada contenta con esta relación sin certificado de matrimonio. Como Hitler no hizo ningún intento de legitimar esa relación, sus familiares consideraban a Eva su amante. Se sabe que Eva Braun intentó suicidarse al menos dos veces en la década de 1930. El primer intento, en 1932, se produjo tras una fuerte discusión con Hitler. El segundo, en 1935, fue más grave y la dejó con una herida de bala en el pecho. El intento de suicidio de la joven Braun muestra que en ese momento la relación había evolucionado hacia algo más profundo, que ya no era superficial y algo, había salido mal. Hitler podría haberse horrorizado, pero en lugar de eso, lo vio como una prueba de su compromiso y lealtad total, que era exactamente lo que esperaba de sus discípulos. A partir de ese momento, decidió hacerse cargo de la joven y enamorada Eva. Los padres de Eva la recriminaban constantemente su relación con Hitler y le imposibilitaban permanecer en la casa familiar de los Braun. Hasta que finalmente, se terminó mudando a una casa en el elegante barrio Buckinghausen que Hoffman compró por orden del Führer. El apartamento privado de Hitler se encontraba muy cerca. Para guardar las apariencias, su hermana Gretel también se mudó con Eva a esta pequeña casa con jardín. En 1938, Eva Braun se convirtió en la propietaria oficial de la casa. Después de todo, tenía edad suficiente para hacerlo. Pero no sabía nada más sobre la casa, solo que era un regalo de Hitler. Nadie en su familia habló nunca de esto. Con frecuencia se celebraban lujosas fiestas en la casa, pero el ambiente no era nada festivo, ya que el padre de Eva no quería aceptar la desgracia que ella estaba provocando sobre la familia. Eva Braun pasó gran parte de su vida en la sombra, viviendo en el Berghof, la residencia de Hitler en los Alpes Bávaros. Allí se dedicaba a la fotografía, la jardinería y el cine. También era una apasionada de la moda y se vestía con ropa de alta costura. A pesar de su estilo de vida lujoso, Eva se sentía confinada y frustrada por la falta de libertad y la constante vigilancia a la que estaba sometida. La joven Eva no era aceptada por muchos miembros del círculo íntimo de Hitler, sobre todo entre las esposas de los generales y ministros del Reich, quienes la consideraban frívola e indigna de ser la pareja del Führer. Sin embargo, ella contaba con el apoyo de algunos, como Heinrich Hoffman y Albert Speer. Ella seguía trabajando para Hoffman, incluso después de iniciar su relación con Adolf. Eso le llevó a hacer numerosas fotografías y cortometrajes de los miembros de su círculo más cercano. También creaba esas obras para venderlas, llegando a veces a obtener grandes sumas de dinero por ellas. Una sola fotografía, por ejemplo, costaba 20.000 marcos. Al cambio de hoy, serían como unos 10.000 euros. Pero lo más importante para ella es que esto le permitía viajar con él a muchos lugares. Muchas de las grabaciones sobre Hitler, que puedes ver en documentales, las grabó ella. Los diarios y fotografías de Eva Braun se convirtieron en parte de archivos históricos y de museos, proporcionando una ventana a la vida privada de Hitler y su círculo más cercano. A través de estos documentos, se puede vislumbrar la vida cotidiana de Hitler, así como las relaciones personales y dinámicas dentro del círculo íntimo del dictador. Eva Braun no tenía un papel oficial en el régimen nazi, pero era consciente de las atrocidades que se estaban cometiendo. A pesar de ello, nunca se distanció de Hitler ni condenó sus acciones. La boda de Eva Braun y Adolf Hitler fue un evento discreto y sombrío, que tuvo lugar el 29 de abril de 1945, en los últimos días del Tercer Reich, y mientras las fuerzas aliadas se acercaban a Berlín. La ceremonia tuvo lugar en el búnker de Hitler, ubicado bajo la Cancillería del Reich en Berlín. Fue una ocasión íntima, con solo unos pocos testigos presentes, entre ellos Joseph Goebbels y Martin Bormann, ambos altos funcionarios del régimen nazi. La pareja intercambió votos en una breve ceremonia, conducida por un funcionario del partido nazi, Walter Wagner. Después de la ceremonia, Hitler y Eva Braun celebraron su unión con un modesto banquete en el búnker. Sin embargo, no hubo ninguna celebración pública ni ningún anuncio oficial sobre el matrimonio. Hitler quería mantener su vida personal fuera del alcance del público, y había sido reacio a casarse durante mucho tiempo, debido a preocupaciones sobre cómo su relación con Eva Braun sería percibida por el público y sus seguidores. El 30 de abril de 1945, Hitler y Eva Braun entraron en el despacho del Führer. Allí Eva recibió una dosis de cianuro y una pistola. Por su parte, Hitler masticó una ampolla de cianuro y se pegó un tiro en la cabeza. Eva no logró disparar el arma y finalmente murió envenenada a los 33 años de edad. El personal del búnker sacó los cadáveres al jardín de la cancillería, donde fueron quemados. Cuando el ejército soviético entró en Berlín y asaltó el búnker, encontró los restos medio calcinados de sus cuerpos y los enterraron secretamente en el complejo del Smerz, el departamento de contrainteligencia de la Unión Soviética, en Magdeburgo, Alemania Oriental, junto con los cuerpos de Josef y Magda Goebbels y sus seis hijos. El 4 de abril de 1970, un equipo del KGB soviético, con planos detallados de la ubicación de las tumbas, exhumó en secreto cinco cajas de madera con lo que quedaba de los cuerpos. Los incineraron, machacaron los restos y arrojaron las cenizas al río Biederitz, afluente del cercano río Elba. Después de la guerra, la familia de Eva Braun intentó distanciarse de su conexión con el régimen nazi. Muchos de sus familiares cambiaron sus apellidos y trataron de evitar la atención pública. La hermana de Eva, Gretel, quien también estaba involucrada en el círculo íntimo de Hitler y se casó con uno de los altos comandantes nazis, sobrevivió a la guerra y vivió una vida relativamente tranquila y privada, después de la caída del Tercer Reich. El padre de Eva, Friedrich Braun, murió el 22 de enero de 1964. Su madre, Francisca Kronberger, murió el 13 de enero de 1976. Su hermana Ilse, la mayor de las Braun, murió el 28 de junio de 1979. Mientras que Gretel, la menor, murió en Múnich el 10 de octubre de 1985. Pero incluso en su final, las preguntas sin respuesta persistirán. ¿Qué llevó a Eva a permanecer fiel a Hitler hasta el amargo final, incluso cuando el Reich se desmoronaba a su alrededor? ¿Fue ella una figura manipulada por las circunstancias o una partícipe activa en el régimen nazi? La naturaleza de la relación entre Eva Braun y Adolf Hitler también sigue siendo un enigma. ¿Fue un amor verdadero o una relación basada en el poder y la conveniencia? ¿Qué secretos oscuros podrían haber permanecido ocultos en las profundidades de su complicada relación? El destino final de Eva Braun, que terminó su vida junto a Hitler en el búnker de Berlín en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, también plantea interrogantes. ¿Qué pensamientos cruzaron su mente mientras contemplaba el final inminente? ¿Hubo remordimientos por las decisiones que había tomado o una resignación tranquila ante su destino? A pesar de los esfuerzos por desentrañar los misterios que rodean a Eva Braun, su vida y su muerte siguen siendo un enigma, una pieza perdida en el rompecabezas tumultuoso de la historia del Tercer Reich. Y mientras su nombre se desvanece en el eco del tiempo, las preguntas sin respuesta persistirán recordándonos que algunas verdades pueden permanecer enterradas para siempre en las profundidades del pásaro. Si te ha gustado este contenido y quieres ver más videos como este, apóyanos con un me gusta, suscríbete a nuestro canal, comparte este contenido y deja tus comentarios para saber qué opinas. Muchas gracias y hasta la próxima.